La reproducción de los caballos es un proceso fascinante que combina comportamientos naturales complejos y cuidados específicos por parte de sus cuidadores. Los caballos alcanzan la madurez sexual entre los 18 meses y los 3 años, aunque es recomendable esperar hasta los 3 o 4 años para asegurar la buena salud y desarrollo tanto de la madre como de la cría. El proceso comienza con el cortejo, donde el semental muestra un comportamiento de interés hacia la yegua. Esto puede incluir la exhibición de movimientos específicos, sonidos y olfateo. La yegua en celo manifiesta una serie de señales, como el levantamiento de la cola y la aceptación del semental. Durante este tiempo, el cuidador debe monitorear de cerca a los animales para garantizar su bienestar y evitar posibles lesiones. Una vez que la yegua ha quedado preñada, el periodo de gestación dura aproximadamente 11 meses. Durante este tiempo, es crucial proporcionarle una nutrición adecuada y un entorno seguro y libre de estrés. Cuando se acerca el momento del parto, la yegua mostrará signos de incomodidad y buscará un lugar tranquilo. El nacimiento generalmente ocurre sin complicaciones, pero es vital que un veterinario esté disponible en caso de emergencia. El potro recién nacido debe ser capaz de ponerse de pie y amamantar en unas pocas horas, lo cual es esencial para recibir el calostro, rico en anticuerpos, de su madre. El cuidado y la observación continuos durante las primeras semanas de vida son imprescindibles para el desarrollo saludable del potro. No olvides suscribirse.